Ah, ¿cualquier temática? Ok. Temática es... Diez escuelas. Diez escuelas. Diez escuelas. Ok. Y la quédate con la mano arriba. Quiero ver tu cuerpo para arriba. Pone la mano arriba. Ok. Y se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. One, two, three, go canasta. Ha llegado pa' bicha. One, lirical bastard. Es el mismo que a ti te aplata. Me llaman Rafran de Glau. Más perfecto que hoy, liribastar. Maldito hijo de esperra. Yo con esmero. Estos huevones les demuestro que no son raperos. Parecieran los reggaetoneros. Solo que le cambiaron del beat al tip. Y cantaron con J. Playero. J. Playero, pero te cambió el plan. Yo te descubrí, mi querido Nicky Young. Por eso que te cago el plan. Rap tonda es malo, ¿sabes por qué? Porque carece del guan. Te falta demasiado, tú no eres alo school. Yo soy raper school. Monstruo de sangre azul. ¿Qué está pasando? No tienes nivel. Tú quédate callao. Porque no eres del cartel. No eres del cartel. Y para concha habla como si si lo fuera él. Tú eres vieja escuela. Misas que tiene poder. Tú eres vieja escuela. Yo soy el dueño del UGEL. ¿Y qué te cuento, huevón? Tú en tu vida serás mejor que yo. No eres vieja escuela. No eres hip hop. No eres vieja escuela. Por juntarte con los que lo son. ¿Cómo que con los que lo son? Oye, maldito, dime quién eres tú. Yo vengo de los barrios más picantes de Amiglú. Los negros de mi barrio tienen más actitud. Por eso es que yo soy más efectivo. Así yo lo mato. Y lo escribo en cursivo. El creador de esta cultura sigue vivo. Pero apuesto que no lo conoce tu maldito colectivo. Si lo conozco ahí, yo estuve ahí. Tanto así que me tomé un tequidas, un rice con Cypress Hill. ¿Qué está pasando, pendejo? Tu escuela no es de profesores. Son profesores viejos. Se está hablando. Eso es animal. Por eso que tu estilo nunca ha sido hardcore. Tu escuela de UGEL no es algo en el marco. Son más vejestorios que profesores de San Marcos. Profesores de San Marcos, te falta actitud. Te contesto tu rima con tu virtud. Entonces yo soy de San Marcos y no eres tú. ¿No lo entiendes? Mi escuela es la más vieja del Perú. Como explico, yo te decapito. Tú ni siquiera debiste pasar los filtros. Eres vieja escuela, eres de chiquitos. Hay una réplica máxima. Bajando a un pozo de 40 inscritos. ¡Tiempo! Fantástico jurado, tiene derecho a una réplica. La segunda, con un golpe cómico y le he jurado en... ¡Tres, dos, uno! Réplica de los tres. ¡Oh! La chaste con la mano arriba. ¿Dónde están sus manos? ¡Para arriba! ¡Clarar la mano arriba! ¡Ok! Y se los damos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Miro tu cara, la derrito y la escupo! ¡Pero sigue luchando por cucos! Ya que eres un comelón que come a lo bruto. Ya que el segundo te dura dos minutos. ¡Pero que él coma porque tienes que envidiar! ¡Él come plato de oro tú en un comedor popular! ¡Huevón! Y sigue siendo Gil. Y dice que eres vieja escuela y nació después de los dos mil. Porque tengo hambre de ganar, camarada. Y yo voy a salir primero en esta puta temporada. Con un segundo no me conformo a lo barra brava. Tú tampoco, pobre puta, pues te comes mis entradas. Tus entradas no es pa' tanto. Ya, ya, ya. Dice que es del hardcore. Y tú no eres bueno. Porque no importa con quién o dónde esté comiendo. Importa las personas con las que comparto. Con las que comparto. Pero no puedes comer un octavo si solo tú pediste un cuarto. Porque estás en el interferie. En el mejor de la temporada y un rapero fuera de serie. Pero ¿quién lo conoce a estos cementeros? Que me critican por todo lo que hago, compañero. Cuando vengo dicen que yo he venido a quitar dinero. Y cuando yo no vengo dicen que fue porque subió el ego. El vengo más noves, ¿en serio? Que ni te ayude el nombre del canal promedio. Mejor ni lo digo, pero estás en el medio. Si tu rivalidad es con Sian, no puedo tomarte en serio. ¿Qué hablas de un canal? Si tú te hiciste un nombre, ¿por qué un colectivo te puso en su red social? ¡Animal! Papicha está en el rango. ¿Saben por qué? Porque siempre sigue bajando. Estaba hablando de mi trayectoria. Por favor, hagan memoria. Es un psicólogo adentro de la gloria. Quiere ganar la batalla. Tan solo hablando de mi historia. ¡Tiempo! ¡Falta de este cobrado! Ya no te lo eres una réplica. De nada con una réplica en la manita. De golpe con mi penis, jurado. En 3, 2, 1... ¡Pasa, papi!